Y como cada miércoles saludamos con gusto a Arnulfo Rodríguez, director y análisis de Grupo Financiero Multiva, y a Rodrigo Pacheco, quien nos tiene el tema muy interesante de la semana. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Kike, con gusto de saludarte. Buenos días. Bueno, pues, ¿qué tal la economía en el transcurso de esta economía mundial? ¿Cómo ha cambiado estas impresiones? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, tenemos ya nueve meses de este año cumplidos y quisiera centrarme en el tema bursátil. Ha sido un año muy malo para los mercados bursátiles. Si estás invertido en el más representativo del mundo, que se le está dando a los 500, pues traes pérdidas de 25%. El Nasdaq, que fue espectacular en años anteriores, lleva un 32%. Entonces, ¿qué tenemos? Pues ya es muy difícil que en los siguientes tres meses del año haya una recuperación. Casi podemos hablar de un año perdido en términos de rendimiento bursátil. Pero si te pones a ver la perspectiva de largo plazo y estuvieras en estos mismos índices bursátiles, pues estarías arriba. De nuevo, aquí el mensaje es enfatizar la importancia de la inversión diversificada y de largo plazo. Rodrigo. Pues sí, Kike, un escenario interesante, sobre todo porque seguimos viendo incrementos en la tasa de referencia. Y esto se está llevando a que todos los bancos centrales del mundo estén haciendo lo propio. Y puede generar un efecto exacerbado en términos de la desaceleración económica. Y es un asunto que va a requerir coordinación. Pero como ya dice Arnulfo, bueno, también hay buenas oportunidades. Hay empresas cuyos precios en cuanto a las acciones han caído. Y ahí puede haber oportunidades, sobre todo porque tiene un valor subyacente y tangible muy relevante. Impresión de billetes, el tema del COVID. ¿Cómo superaríamos esto a nivel económico? Yo creo que va a ser... El tema del COVID ya está realmente superado. Ya incluso las cosas que te piden para viajar y en otros países han disminuido mucho. El problema vigente es el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Y ese va a pegar durísimo en Europa. Pero en América del Norte tiene hasta, en términos económicos, un impacto positivo. Ya que el que va a estar vendiendo el gas es Estados Unidos ahora a Europa. Entonces, creo que viene una diferenciación por regiones. Y creo que en México, vinculado a Estados Unidos, puede defenderse. Sí hay el temor de una recesión. Y creo que no se va a dar. Y que por eso quizá estemos viendo precios de oportunidad en los mercados financieros. Así las cosas. Bueno, esperemos que mejore. Y además que se tranquilicen las cosas en los mercados. No solo en el ámbito energético, sino también ahora se toca el tema nuclear a nivel internacional. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes de la economía. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, Kieke. Bye.